¡Aplausos! ¿Cuántos son amigos del Señor? Les dijo Jesús a los hombres de su tiempo, yo los llamaré amigos, si hacen lo que yo les digo. Así que si tú haces lo que Dios dice, seguramente te llama amigo. Pero si tú no eres amigo de Dios, pues puede ser. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo la palabra dice que existen los enemigos de Dios. Y yo sé que en este mismo momento, todos sus enemigos están temblando. Y están diciendo que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. ¡Levántate Señor! ¡Levántate Señor! ¡Levántate Señor! ¡Y sean esparcidos todos tus enemigos a los justos! ¡Se alegrán! ¡Ey Dios! ¡Se alegrán! ¡Se alegrán! ¡Vamos! ¡Levántate Señor! Y que tus enemigos vayan delante de ti, levántate, levántate mi Dios, y que tus enemigos vayan delante de ti Señor, levántate, levántate Señor, que tus enemigos vayan delante de ti. Y que tus enemigos vayan delante de ti, levántate, levántate Señor, que tus enemigos vayan delante de ti, levántate Señor, que tus enemigos vayan delante de ti. El Señor se ha levantado, ante un bravo con poder Y así nos bendiga Esta bestia está, poderoso Puedo en los ojos, vencedor 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 Esminente Vencedor Puedo en los ojos, 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 vencedor Él se exalta cuando le alabramos Y aunque al enemigo no le guste Dice la palabra Que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia Tenemos el poder de Dios Cuando dicen amén Y aunque al diablo no le guste nos vamos a ir de aquí ¿A dónde? ¿A dónde? A las bodas del Cordero Antes de adorar al Señor Mi alma de la envía De la gran celebración Mi corazón palpita Mucho más por el Señor Cuando escucho Lo siento en mi alma Y me siento emocionado Pues contigo quiero estar Mi alma de la envía De la gran celebración Mi corazón palpita Más y más por el Señor Más y más por el Señor Más y más por el Señor Pues mi Dios Mi corazón al final ha sido un respeto Igual me escucho en tu mano Yo siento felizmente me llamarás Porque es contigo, ¿quién sabe? Yo siento felizmente me llamaré La vida y la vida, la vida y la vida En mi amor, que se o... La 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 Vamos a adorar el nombre del Señor Cierra tus ojos, vamos a adorar el nombre del Señor